Antes estaba con otra y no pasaba na. Era siempre lo mismo, súper anticuada, tradicional y además salía terrible cara compadre. Pero ahora que me cambié a una extranjera, me da mucho para hablar. ¿Vos cachai? Como es de afuera, mucho más abierta. Pórtate a WOM y lleva un equipo Moto G tercera generación, cuota inicial cero, contratando un plan L por 27.990 mensuales. WOM, hay mucho de qué hablar.